El Desayunador Escolar de la Escuela Primaria Bilingüe José Francisco May, de la comunidad de Manuel Antonio Ay, será rehabilitado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tulum. La presidenta del DIF Tulum, licenciada Ileana Canul de Zul, encabezó el inicio de los trabajos de reparación del inmueble escolar y entregó nuevos utensilios al director de la escuela y a la presidenta del Comité del Desayunador, Agustín Osorio Sánchez y Severiana Huitzil, respectivamente. Canul de Zul refrendó a las familias de los estudiantes el compromiso de la loable institución y de la administración que preside su esposo, el alcalde Marciano Zulcamal, para la creación de un espacio digno que aportará mucho a su salud física y mental. Expuso que en esta misma entrega se adhiere la donación de puertas del Hotel Bahía Príncipe a fin de fomentar espacios que deberán cuidar los padres de familia. Para mí es de gran importancia este tipo de actividades porque, desde que mi esposo asumió la responsabilidad, yo le pedí a la licenciada Flor de Jazmín Howe que esté pendiente de cada uno de los desayunadores. Hoy me da gusto que sean testigos de la entrega de los utensilios que ustedes necesitan para los desayunos escolares. Quiero recalcar que también será entrega de unas puertas donadas por el Hotel Bahía Príncipe para que el espacio que ustedes usan como desayunador pueda estar en óptimas condiciones, comentó. Para Notivision, Leonardo Hernández.